Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas felicidades al Consejo Técnico, mi esposa Ayola, que me invitó a un evento. Ya tenemos dos meses y es el primero que me invita. No, no tengo nada. A ver, siempre al inicio de cada gobierno instalamos muchísimos comités y consejos, hemos instalado fácilmente algunos 20, pero ninguno, miren, hay que el comité de grietas, que el Consejo de Planeación, que el Consejo del Agua, muchísimos comités que sin duda son importantes, son importantes, pero este tiene algo muy especial, que se trata de vidas, de formación de niños. Quizás no pase nada en el corto plazo si no se instala un comité de grietas, pero si no se instala un comité de adopción como este, un Consejo Técnico de Adopción, ahí siguen los niños, ¿no? Y Yola me dice, hay ya 29 niños que están completamente liberados para ser adoptados. Hay 58 parejas que ya quieren sus niños, niñas o niños. Y entonces, cada día que pasa, y no tener el consejo, que es un requisito, pues es un día donde ese niño no convive, no se forma, no participa. Y Yola también comento, o sea, tienen lo indispensable en el DIF, pero no tienen lo que realmente se requiere para un niño que es justamente el amor de una familia, recalco, de una familia. O sea, tenemos que seguir bajo esa línea, y yo sé que el propio Consejo así lo va a trabajar, que no es adoptar un niño solamente por darle casa, comida y ropa. Quizás se lo tengan ahí. Adoptar un niño es para un complemento de una familia, de crear una familia, de hacer una familia y para desbordar amor. Voy a copiarle mucho el mensaje de Yola. Una frase que me dice, que dice, que me gusta. Los niños no llenan vacíos. O sea, el niño no es porque tenga una recámara vacía, el niño complementa la integración de un hogar. Y esa es la importancia que tiene este consejo técnico. Y sin duda no es una decisión fácil las que van a tomar al momento de dar una adopción. Tienen que ver las características del niño con las propias características de la familia, de la pareja que va a adoptar. Y no es cosa tan sencilla. O sea, nosotros, mi esposa y yo lo vivimos. Es un tema de adopción y de adaptarse. Y la única forma de adaptarse es cuando nunca se acaba el amor. De lo contrario, hay momentos y hay casos tan dramáticos que son los de regresar un niño adoptado al DIF, que es, ahora sí, la caboce para el niño. Porque el niño que llega al DIF trae un montón de cosas, un montón de cosas que, que por mucha atención que le den al DIF, no la saca. Porque no hay una atención personalizada y porque no ve lo que él sueña, una familia, integrarse a una pareja de papá y mamá. Cuando llegan primero los voluntarios o voluntarias como mi hija que llegó al DIF, pues a todo mundo le dicen papá y mamá. Y a la siguiente semana le vuelven a decir a otro extraño papá y mamá. Entonces, ¿ustedes creen que el niño esté formándose ahí? No, hasta que llegue a un hogar. Es hermoso estas experiencias, no es otra cosa que que un acto de amor, un acto de de complementar las familias, de crecer. Yo recuerdo una frase que que decían en el rancho, que decían que pues eran familias enormes, ¿no? Que aun cuando eran muchos niños el amor no se dividía, se multiplicaba. Entre más niños, más amor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y hay parejas que les surge derramar ese amor. Y hay niños que les surge sentir las caricias, despertar, son súper chiquiones, porque traen acumulado muchas cosas que si bien con los profesionistas del trabajo social, de la psicología, les pueden ayudar, les ayuda mucho más un abrazo del nuevo papá o de la nueva mamá. Eso les sana mucho más a su corazón de todo lo que traen. Y adaptarse mucho los padres. También es un trabajal, y más cuando ya tenemos algunos años. Pero bueno, todo, todo se te supera cuando existe esa palabra tan maravillosa que es el amor. Yo le pediría a la diputada que me ayude, que yo sé que está y peleó mucho la Comisión de la Familia. Muchas gracias, Paloma. Que veamos el tema de los trámites. Conozco también el viacrucis del Poder Judicial. No es por falta de voluntad. Créanme que la parte de los juzgados familia, ¿verdad, Magistrada Gaby? Están súper saturados. Y también hicimos un compromiso con el Poder Judicial hace unas semanas de trabajar en la parte de infraestructura para poder adaptar mucho varios juzgados, pero en especial lo familiar. Estuvimos ahí en tres ocasiones, yo las tuvo más, tres, y sí es increíble cómo las audiencias casi se, bueno, no casi, se escuchan entre problemas familiares entre unos y otros. en el pasillo, entre un montón de folders, expedientes. Entonces, sí es fundamental trabajar y hay un compromiso y pronto daremos a conocer algunas acciones para el Poder Judicial y en especial para el tema familiar. Y en conjunto con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que nos puedan ayudar en ver toda la tramitología sin perder sin duda la sensibilidad de este Consejo Técnico de no fallar a quien se le puede dar en adopción a un niño, porque también es un alto riesgo. Pero también agilizar, como dijo Yola, todos los trámites, porque tenemos 174 niños. Y no es que nos estorben, no, es un tema de que el niño se va superando hasta que encuentra a su papá y a su mamá como un complemento en el hogar y como una muestra de amor. Pues muchas felicidades, tienen una tarea mega importante, mega sensible y que cada decisión que toman ustedes también es un aporte justamente a la felicidad de este pequeñito o este pequeñito para que viva ya integrado en una familia. Muchas, muchas felicidades a todo el Consejo Técnico y lo mejor de los éxitos y ya luego les llevaré otra solicitud. Muchísimas gracias a todos.